Bienvenidos a la información deportiva, esta tarde la selección Colombia atiende la rueda de prensa oficial en Copa América y quedará lista para enfrentar mañana a Panamá. Con más detalles vamos a Phoenix donde está Julián Collazos con toda la información de la tricolor nacional. Buenas tardes Julián. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Son exactamente las 11.15 minutos aquí en Glendal, en Phoenix, Arizona. En Donción Colombia, usted muy bien lo decía, 5 de la tarde hora local, 7 de la noche hora de Colombia atenderá la prensa oficial. Lo cierto es que están concentrados para vencer a Panamá. El rival aparentemente más fácil de los que se clasificaron a estos cuartos de final. Una tarea tiene Colombia obligatoria que avanzar para instalarse en Charlotte y esperar a Uruguay o Brasil que disputarán su juego en Las Vegas sobre las 8 de la noche este sábado. Las voces de los protagonistas con el patrocinio de Agromercado en la Montaña. El encuentro de este sábado en el State Farm Stadium será el primero de Colombia y Panamá por Copa América. Un rival al que miran con respeto. El rival duro, aquí todos los equipos que pasaron a siguiente ronda, a siguiente fase, son duros y en esta Copa un partido te puede costar. Los jugadores de la selección esperan nuevamente el masivo acompañamiento de los colombianos en las tribunas, que los hace sentir como en casa. Entre ellos Jefferson Lerma, quien estará ausente por acumulación de tarjetas amarillas. Desde hace mucho tiempo los colombianos acompañándonos en cualquier parte del mundo y eso nos llena de alegría, de motivación y nos sentimos locales. Colombia de no caer derrotada alcanzará el récord de 27 partidos sin perder que tenía el equipo de Francisco Maturana. De avanzar a la semifinal, el duelo será el próximo miércoles 10 de julio en Charlotte, Carolina del Norte, en el estadio Bank of America.